Amigos, muy buenas tardes. Qué rica tarde. Bienvenidos a mi espacio. ¿Qué tal con los tamales, el chocolate, nuestras tradiciones? Y hoy me siento muy orgullosa porque vamos a platicar un poquito de nuestras artesanías, que también son una tradición aquí en el país. Tenemos a Gris Cortés. Hola, mucho gusto. Gracias por estar conmigo, por platicar un poquito conmigo. Gracias por la invitación. Gris, ¿cómo empieza esto de la artesanía? ¿Cuántos años tienes dentro de este medio artesano? Bueno, este, en primera, pues, algo que nos representa en nuestra cultura, tanto por nuestras tradiciones, también es el lado artesanal, ¿no? Aparte de la gastronomía. ¿Cómo empiezo en esto? Pues, soy artesana de generación. Mi madre es artesana. Mi abuelo, este, pues, agarraba más la música, que es el huapango. Y, pues, ahorita una generación más, que es mi hija, que viene portando el traje, este, hecho por mí. Ella es también artesana. Entonces, pues, pues, manejamos diferentes técnicas, pero básicamente la artesanía la traemos ya de generación en nuestra familia. Sí. ¿La artesanía que más manejas es el encapsulado? Sí, ese es mi negocio. La marca es Kimpakan y está en lengua totonaca y significa mis alas. Ahora, ¿por qué mis alas? Yo me especializo en encapsular lo que son las alas de mariposa, que ya terminaron su ciclo de vida, o a veces encuentro, pues, en orilla de carretera, ahí ya muertas, o en los trailers, a veces ahí también. A veces en los carros, ahí en los radiadores, que uno, que uno, que uno encuentra. De las alas hacen los aretes, los colgadijos. Así es. Nosotros trabajamos desde el gancho hecho a mano con acero inoxidable, con pura pinza. Luego tratamos lo que es en el caso de las alas de mariposa, los esterilizamos y damos el encapsulado, la técnica de encapsulado. También trabajo las flores, las hojas esqueletizadas, como ve ahí, dentro de las técnicas que yo trabajo. Mi hija se está especializando más en lo que son la pasta modelada. Pero esta trae como cuarzo, ¿no? Sí, ese trae un cuarzo de ojo de tigre y la figura es netamente hecha por ella como diseño. ¿Le es pastita de resino? No, es una pasta que ella prepara, no es tóxica ni nada, pero ella es la que le da la forma. Entonces, como yo también trago la técnica del barro, yo nací en San Miguel, Tenextatiloya, en Puebla. O sea, un poco complicado, pero allá trabajan mucho el barro. Entonces, pues tenemos la facilidad de moldear. ¿Y ese es encapsulado el vacío? No, ese es, bueno, tengo un proyecto que es de un mariposario. Crio mariposas y después hago la liberación para recuperar un poco la población que se está perdiendo en esta zona, ya sea por la deforestación o por otros asuntos también hay de... ¿Dónde tienes él? ¿Dónde está realizando el proyecto? ¿Aquí en Poza Rica? Bueno, en eso iba. El proyecto está en Poza Rica, lo que hacemos es la crianza de la oruga y esta se le llama exubia, que es la parte del capullo. Cuando ya lo deja la oruga en su terminación para hacer mariposa, deja ese caparazón, ese como, ahora sí, este... El capullito. Como el huequillo. Ah, ajá, en donde hace su transformación y entonces eso ya no tiene vida, obviamente, pero sí queda durito, consistente, entonces me gusta ponerlo en un frasquito, pero este, su nombre es exubia, es el que está antes de la mariposa, o sea, donde hace toda su transformación dentro de... Las hojas también son naturales. Sí, así es, las hojas. Estas hojas que están aquí, no sé si se alcanza a ver un poquito, que como son verdes, pero ¿por qué se ven transparentes? Ah, bueno, es una hoja esqueletizada. De manera natural, la hoja se encuentra debajo de lo que son los árboles, en el pie. La maravilla es que el mismo árbol se alimenta, suelta las hojas para que se haga un abono, se haga una composta. La maravilla ahí es que la cochinilla, un animalito que vive ahí en la humedad, degrada la hoja para nutrir, o sea, para que todo eso se haga el proceso de nutrición en el árbol. Pero yo lo que hago es, cuando las encuentro intactas, o sea, antes de terminar ese proceso, las, ahora sí las recolecto, las esterilizo y las tiño y las encapsulo. Oye, qué trabajo. Un poquito, pero amo, amo. ¿Y este trabajo artesanal es bien remunerado? Desgraciadamente, no mucho. Hay pocas personas, son las que sin dudar me compran el precio que lleva, pero cuando les explico cuando son por hora, ya es cuando dicen ellos, ah, no, pues sí vale la pena. Incluso hasta es muy poco lo que uno estaría cobrando como artesano. A veces uno cobra más la habilidad en tanto una creación o este, o como diseño que por, ahora sí, el tiempo que se lleva. Claro que cuando alguien no tiene, este, noción de hacer algo manual, pues sí se lleva tiempo, es cuando reconocen más nuestro trabajo a los artesanos. Claro, es esta, esta es soja también, ¿no? Esa es una orquídea, esa es una orquídea leofilizada, tiene una deshidratación en frío y luego se lleva un encapsulado de capa tras capa. Entonces, entre cada tiempo me llevo una semana para hacerlo. Entonces, eso es lo que uno cuenta, los tiempos en el proceso. ¿Y este trabajo en cuánto está? Bueno, una orquídea sí se encuentra en 450, pero ya es totalmente eterna, es ahora sí encapsular, atrapar la belleza. De allá va a ser tuya por siempre. Sí, así es. O sea que si queremos tres para un juego, son mil quinientos casi. En el caso de las mariposas también llevan un costo, algunas más económicas que otras, especialmente por el tipo de mariposa. O sea, es ahí donde uno se da cuenta, bueno, como yo las recupero, donde me doy cuenta qué tanta población hay del tipo de mariposa que me están comprando. Sí, por ejemplo, esta se alimenta de la nona, pero en dado caso que si no existiera esa planta o la extermináramos, se exterminaría este tipo de, ahora sí, esta especie de mariposa. Sí, porque todas son diferentes, ¿no? Así es. Esta es prima de la monarca. Ajá, así es. ¿Y esta prima de la monarca si la encuentras también acá? Sí, eso sí es muy común. La planta todavía existe. Ahora sí, en lo que es entre la maleza, la mayoría de las plantas hospederas, así se le llaman, las que hospedan a la oruga para darle de comer. O sea, la oruga, en la etapa oruga, que es la principal, porque aparte de tener este, ¿cómo se llama? Depredadores naturales, viene que estamos, como es maleza, la deforestación, la pérdida de bosques, ahora sí, nativos. Y toda esa parte viene a recaer en ellas para la extinción de ciertas especies de mariposa, porque algunas albergan más de una. Eso es de importancia. ¿Dónde tienes el santuario? Tienes, porque dices que te estás haciendo, ¿dónde lo tienes aquí ubicado? Bueno, estamos en investigación, ya hemos ubicado muchas especies aquí que hay en la zona, principalmente investigo las endémicas de aquí de la zona. Está acá por, casi llegando al centro, casi en el parador urbano, por ahí hay un espacio que hay mucha vegetación y me sirve mucho para identificar e ir investigando. ¿Qué requieres para el proyecto? Bueno, ¿qué requieres? La estructura, tal cual, debe estar cerrada para estar libre de depredadores naturales, para cualquiera de todas sus etapas. Por eso, este espacio que es Área Verde es el que tú necesitas para hacerlo. ¿Ya platicaste con alguna autoridad? Todavía no, todavía no es, o sea, sí lo he comentado, sí lo he platicado, pero nadie se ha interesado por el momento. Este, he estado manejándome de manera independiente, al igual tanto con mi artesanía, hemos estado picando piedra ya de tiempo. Este, y busco más, ahorita principalmente son los espacios para exhibir, ahorita con esta situación, pues un poco está como limitado lo que son los eventos culturales. Bueno, ahí presentamos todo esto, pero a su vez también educamos la parte de las mariposas, es la parte que me toca concientizar y educar, porque igual no es tanto el problema que no sepan, sino que también, este, uno les tiene que decir, ¿no? ¿Cuál es la parte que a uno nos toca hacer? Como artesana te conjuegas entre el tejido, elaborar, el pintar. Así es. ¿Cómo nos plasmas? ¿Cómo nos plasmas el vestido? Ah, bueno. Que está divino. Ahorita, este, pues esta temporada, este, uy, para mí es una maravilla, aparte de los aromas, el copal, el, ahora sí, la flor de cempasúchil, y todo eso que nos está rodeando. Bueno, pues mi hija le encanta, pues todo lo cultural, entonces ahí yo trabajé lo que es en el tocado, las flores de hoja de maíz, es otra de las técnicas con lo cual trabajo, están, este, teñidas y trabajadas, que también hago talleres también de hoja de maíz, lleva unas mariposas, obvio porque está abajo, me encanta, lleva una trenza también tejida a mano, los bordados son, este, de la técnica de, acá de Coetzalán, Puebla, este, pues el... ¿Y también tú los das? El pajín, no, eso ya los hacen los compañeros. La ventaja de tener esta amistad es, pues todos nos promocionamos, entonces, pues ahí, el pajín, y en el caso del faldón sí lleva una pintura a mano, este, y también doy talleres. ¿Y dónde nos dan los talleres? Bueno, pues ya sea que se junte un grupo o ya que planteemos en alguien que tenga un espacio, o por el momento tengo nada más un grupo de cinco personas y cuidando toda la, lo que son, este... ¿En tu casa? En mi casa, ahorita he estado yendo a Papantla porque tengo de la técnica de encapsulado, tengo también taller ahorita en, este, que está, que estoy trabajando con ello. Ah, ok, ¿y en Papantla está haciendo algún ayuntamiento, alguna casa de cultura? No, es particular, es particular. ¿Cuánto cuestan tus clases? Bueno, en el caso del encapsulado para flores, que ahorita es la que tengo, está en mil setecientos, son cuatro sesiones, pero aprende a encapsular. ¿Ya les das el material o es la pura...? Sí, no, ya lleva el material. Ya con el todo el material. ¿Para las mariposas? Para las mariposas ahorita no tengo taller porque necesito yo tener el material, el principal, que son las mariposas. Entonces, las que tengo solamente son para el consumo de la marca, por el momento, pero no la tengo para taller. ¿Y el de pintura a mano? El de pintura, al igual que tanto como el de hoja de maíz y todas esas, este, lo que hago es que se junta el grupo cuidando la, ahorita lo, lo, lo que me están pidiendo el sanitario y ya, este, ya lo, lo, lo organizamos. ¿Cómo logras conservar el maíz, la hoja de maíz en flores? Ah, bueno. Digo, porque la hoja se empieza a picar. Sí, sí, sí. Sí, llevan un procedimiento también para, para este, esterilizarlo y que no le, no le caiga ningún ahí animalito que uno no quiera. Así que lo degrade. ¿Le pones algún líquido en especial? Sí, así es. Llevan un tratamiento, sí, hervido y todo eso. Todo fue un poco tedioso, pero pues, este, ahí, ahí lo trabajamos. Ahí lo vas trabajando. Sí, ahí lo vamos trabajando. Bueno, regresando a tu proyecto de lo de las mariposas. Me dices que has platicado con personas, pero en sí, así, ¿qué cosas necesitarías para complementar el proyecto? ¿Terreno, estructura? Bueno, pues sí, principalmente el terreno, este, un espacio donde se le permita, porque lo que vamos a hacer ahí es, tanto, aparte de recuperar las poblaciones de las mariposas que se están perdiendo, este, algunas están en peligro de extinción. Entonces, sí tienen que estar resguardadas y también apoyadas por Semarnat, que también para que vean que no está uno, este, ahora sí, lucrando con, y ese no es tampoco mi, 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 mi idea. Mi idea es recuperar en sí la población que hay aquí. Después de eso, ahorita lo que estoy haciendo son unas, este, unas como cápsulas de tierra con semillas nativas también, que son las que, este, voy dejando en lugar, en espacios donde toda vi vegetación, para que esa planta quede ahí y la mariposa que es de la zona tenga donde ponerte a sus huevos. Oye, ¿y andas todo el día revisando todo lo que, lo que vas dejando? Sí, es un poquito tedioso principalmente porque las orugas son muy, muy comelonas, o sea, depredan muy rápido una planta, pero, este, bueno, de manera natural, en sí tienen un control, de manera natural. Lo que no hay es cuando uno mete mano, que son, este, los monocultivos, que nada más sería un tipo de planta cuando ellos se alimentan principalmente de la variedad de plantas nativas que hay aquí. Entonces, este, y los lugares que están perdiendo por la deforestación. Entonces, la parte en la que nosotros estamos metiendo un poquito de mano. Entonces, a nosotros nos toca principalmente, pues, respetar esa, esa parte de ellos, de la naturaleza. Oye, qué interesante, digo, a veces uno dice, ¿por qué esas personas pierden el tiempo? Pero veo que lo hablas con una pasión que hasta contagia el interés de, de lo de perseverar la mariposa, el tener, el tener este santuario. Y esta jovencita hereda tu talento para la artesanía también. Sí. ¿Qué nos puedes platicar? Ya puedes hablar, ¿eh? No, pues, que eso no sale, es el tener que crear las cosas desde un punto, desde el inicio. Es maravilloso crear cosas, como la versión, así, desde ya era de una mariposa, de un cuarto. O sea, es como que de algo que no te imaginabas que iba a pasar, lo conviertes en algo nuevo, por así decirlo. Este hongo que aquí vemos, no sé si lo alcanzan a ver, es un honguito, trae el ojo de tigre. Para ti como artesana, ¿qué significó hacer la pieza? ¿Cuál es el objetivo de tu pieza, Oscar? Más que nada que conocieran la especie del hongo, por así decirlo, yo en sí quiero estudiar biología. Entonces, ya desde un principio estoy tratando de checar la mayoría de los temas que puedo ver ahí en la misma carrera y verlos plasmando en cada una de mis artesanías. El ojo de tigre es protección. La mayoría de los cuerzos se basan en el lienzo, transmutan la energía de negativo a positivo. Ok, entonces también haces otro tipo de figuras con cuarzo, todo en encapsulado o en creación. Así, en creación. También estoy empezando a trabajar un poco el encapsulado, pero apenas estoy aprendiendo. Ah, ok. En creación, aparte del hongo, ¿qué otra figura tienes? Manejo en cuestión de esa técnica, que es pasta moldeable. Hice una mandrágora, más que nada, ¿cómo se diría?, de cuentos o así, misteriosos, por así decirlo. Algunos son como los tengo con esa técnica. También en tripular manejo lo que son los fusiles minerales montados en alambre de acero inoxidable. Y también he ido con la técnica de macramenta. Oye, ¿por qué una joven en el 2020, en lugar de querer hacer videojuegos y querer hacer otras cosas, la artesanía? Porque mi mamá desde un principio me ha atraído en lo que son los eventos, por mero gusto, porque a mí me llama mucho la atención todo eso de la cultura. Entonces ya desde chica he ido aprendiendo cada una de ellas y también sus técnicas que ella conoce. ¿Crees en que tenemos que ser parte de una generación que nos eduque, amar la naturaleza? Sí, porque todos necesitamos de ella. ¿Cuál sería el mensaje que tú le mandaras a los jóvenes que hoy nos ven que a lo mejor no se interesan tanto en una mariposa, no se interesan en conservar una flor que ya está seca o antes de secarse? Más que nada que respeten. Respeten tanto la vida ya sea de alguna planta que aunque no hable, nos funciona demasiado, que respeten ya sea las flores, básicamente que respeten todo el trabajo que está aquí ya en la tierra. ¿Y la Catrina dónde la vamos a encontrar? Que está hoy, aquí tenemos la Catrina por lo del Día de Muertos, que viene respaldando la tradición. ¿Basta tener presentación? Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en la Trimédica, en tu programa Diana. Y el día de hoy vamos a estar en lo que es en la calle de Hugoque, que todos conocen. Saliendo de aquí vamos a estar. Para quienes les gustan tomarse la foto, no se cobra nada, solamente es este... es para invitarlos a continuar con la tradición. Por ahí está una página también que se llama Gestión Cultura Poza Rica. Está presentando el trabajo de Aguís Cortés, de Maya Cortés. Ahí visitamos participio. Y por aquí está un video que otra persona va a estar, que se tomó el día de hoy. Vamos al video. Este, aparte de todo esto, tú me decías que tenían los espacios, la falta de espacios para presentar artesanías. Abrieron un espacio hace unos días, creo que de un grupo de jóvenes emprendedores. Están abriendo, creo que está así el monumento a la madre, a los caídos. Déjame, te voy a investigar bien los datos porque están llevando los emprendedores. Y tú eres una emprendedora, ¿no? Sí, sí. 30 años de emprendedora. Sí, ya, ya, ya trabajando bastante tiempo en lo que es la artesanía. Digo, manejo diferentes técnicas. Vamos a platicar nosotros como quiera, pero el público va a estar viendo nuestro video. Adelante el video. Nos seguimos nosotros en nuestro tema. Ah, ya. Bueno, pues principalmente me encanta buscar los lugares que son, pues, de aquí, que nos reflejan a lo que es el, ¿cómo se llama? Pues la cultura principalmente, ¿no? Este, esos, esas estructuras de antiguas también. Y, pues, nada, unas buenas fotos, unos buenos videos, tanto para promocionar algunos productos. Y, pues, fue una aventura. ¿Tu trabajo en el vestido tiene algún nombre? El nombre, sí, tal cual, no tanto, pero sí fue más que nada ahorita con lo que son las mariposas monarcas, que me, que me gustan mucho, pues, fue como el tema en los tonos, que es donde predominan los amarillos, las mariposas que están en el tocado y las flores en amarillo que están de hoja de maíz. Oye, pues, qué bonito se ve, qué padre que hay que preservar nuestra tradición. Así es. Nuestras mariposas que son hermosas. Sí, pues, en toda su extensión y toda esta artesanía. Y no hay que regatear, ¿eh? No, no regateen porque, sí, este, pues, es difícil tanto tiempo para procesar algo, hacerlo, y lo haces con gusto y con amor para que lleven un buen recuerdo a su casa como regalo, ¿no? Y, pues, sí, es algo carito, ya el tiempo que le dedicas a cada artesanía, es lo que me dices, y la pasión que tienes por la oruga. Ajá, sí. Es dentro de las etapas más importantes de la mariposa. Sí, en la etapa oruga, que es el que tiene que cuidarse bien para que ahí la población se recupere. O sea, ¿te has estudiado la mariposa? ¿O fue así que algo que te metiste desde niña y...? No, fue una cosa lleva a la otra, creo. Realmente yo inicié por los encapsulados de, este, de lo que son las frutas y las flores. Entonces, este, le di un diseño, ahorita no traigo ninguno de fruta, que eran unos plátanos con maíz de tono natural de la región. No los trajo con tal de que la vaya a visitar a su espacio y le haga ahí el en vivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está, la escusana. Y maíz de tonos naturales de la región y cáscara de naranja en el centro, que era lo que daba la decoración en tono. De ahí, me especialicé un poco más a profundidad en las flores. Y lo que son las mariposas nació en una ida, en unas conferencias que tuve en el parque temático Takinsukut. Este, fuimos ahí, estuvimos haciendo lo que son un curso de leyes sobre pueblos indígenas, algo así. No recuerdo ahorita bien. Este, pero ahí nos invitaron y saliendo de ahí encontré una mariposa muerta. Dije, oh, se puede encapsular, ¿no? Yo todo lo que, yo todo lo quiero, este, preservar como, como atrapa. Sí, para que se cierre ahí. Me va a llevar un buen de resina ahí. No te preocupas, aquí en la empresa te cooperamos. Ah, bueno. Te cooperamos. Aquí ya para cada, cada temporada de Todos Santos aquí. Ya que la tenga. Entonces, conoces la mariposa y te enamoras de ella. Sí, la vi. Estudias su historia. Así es, así es, me puse a investigar. Más que nada, tengo un gusto por la observación del todo. Bueno, aprendo del todo, aprendo principalmente de la naturaleza. Observo la forma de la adaptación que ha tenido y sobre el impacto que nosotros hemos tenido en ella. Y, pues nada, observar me ayuda mucho a aprender. Pues chicos, ella es Gris Cortés. Cuando quieran, aquí están las artesanías. ¿Dónde tienes la empresa? ¿O dónde está el local? Ahorita no tengo local, este, así, presente, fijo. Soy más de eventos culturales para ir también contagiando a las personas, ¿no? Amar a nuestra cultura, las tradiciones, el respeto al trabajo de los artesanos. Y, este, y pues más que nada, como dije, educando, ¿no? En eventos culturales o en cualquier lugar, este, que sea exposición artesanal o cultural. Ahí me van a ver, buscando el espacio. Y, este, ah, por cierto, mi hija toca también, este, lo que son, es música. ¿Le gusta la música? Música de... Sí, de, de varias, pero bueno, seguimos a lo mío. En eventos culturales y, este, nuestras redes sociales en Instagram, como, este, Quimpacán. En Facebook, Artesanías Quimpacán y nuestra naturaleza encapsulada, Quimpacán. Y, lo de ella se encuentra como tripular. Como tripular. Cualquiera, haces cualquier trabajo que te pida la gente. Así es. ¿Me puedes elaborar un collar de puras mariposas? Así es, así. Ah, de gradé, chica, grande, mediana. Sí, todo, ¿no? Sí, de, de hecho, puedo hacer combinaciones de técnicas que tengo. Este, ya estaría yo preguntando, ¿no? Si alguien quiere tanto macramé con mariposas, alambre con mariposas o con frutas. O sea, la verdad, les doy un diseño, primero hago un boceto, un diseño, o sea, prueba a la persona el diseño y ya se le hace ya, ya este, presencial, ya ya fijo. Y ya se me crece con cristalería y cuenca. Así es. De acrílica. Sí. Pues están hermosas las... Las orquídeas. Las orquídeas. Ya saben que una orquídea dice más que mil cosas. Así es. O sea, si andan en calcular diez orquídeas, va a ser más el amor. Incluso para ramos de novia, también hacemos una adaptación. O sea, si quiere, hay quince años, novia. O sea, nos adaptamos a cualquier presupuesto y tenemos ideas también para, para todos gustos. Para los ramos. Nos hubieras traído más trabajos para mostrar. Sí, sí. Para la próxima, que nos inviten otra vez. O ya que nos visiten en algún lugar. No, pues te vamos a visitar y vamos a decir que nos vengas a visitar. Gracias, gracias. También acá. Y pues a ustedes, público, pues gracias por acompañarnos en este lunecito de chocolatito, de tamalitos. ¿Algo más que nos quieras agregar? Bueno, pues nada, síganos en nuestras redes sociales, en QuimpaCá y Tripola. ¿Algo que nos quieras decir al público? Que igual nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Tú, Catrina, por acá? Pues que pueden al talento local, artesanal, como el que tenemos hoy. Y hay mucho talento en Poca Rica. Esperemos que por ahí alguien de la política se fije en este punto y no se impunsa un poquito más. Porque hay una gama muy amplia y jóvenes también se están interesando en esta área. Y es interesante que Ecología los escuchara y que alguien los viera. Porque sí, de a veces, tu historia de las mariposas me encantó. Gracias. Ya veo que los vas estructurando ya muy bien. Y esperemos encontrar a alguien con un oído fabuloso. Sí. Escuche y se realice. Porque sería muy padre porque por acá no tenemos, no tenemos quien se preocupe por la mariposa. De hecho, sí hay mucha gente por los perritos, que gatitos, pero por la mariposa solamente en Michoacán, los santuarios. Sí, los santuarios de la monarca. Entonces, sí es bastante interesante hacer esto y a ver qué más nos puedes compartir más adelante. Así es. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, público, pues muchas gracias. Nos vemos mañana con otro tema de interés para todos ustedes. Nos vemos. Buenas tardes. Chau.